Los creadores del ateísmo han sido filósofos, me grita alguien. Uy, 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 eh, eh. O sea, ¿de qué facultad de filosofía salieron los filósofos, que tú llamas filósofos, no? ¿De qué facultad de filosofía salieron los filósofos ateos? Voltaire, por ejemplo, ¿dónde estudió la carrera de filosofía? Ah, bueno, pero Nietzsche sí estudió la carrera de filosofía, tampoco. ¿De qué facultad, de qué escuela de filosofía salieron esos que tú llamas filósofos? De ninguna. ¿Te gusta llamar los filósofos? Me parece muy bien, pero entonces no llames filósofos a los que reciban una cartulina que dice licenciado en filosofía. Pues no lo son. Si la filosofía es pensar, todos somos filósofos y entonces no es necesaria la carrera. Si la filosofía es algo privilegiado para los que tienen la carrera, todos los que tú llamas filósofos no lo son. Son pensadores, son fabuladores. Pero no son filósofos porque no tienen la carrera de filosofía, no escribieron en la facultad. Ese tipo de comentarios que me hacen constantemente revelan que no tienen idea de cuál es mi posición respecto de la filosofía como profesión de la filosofía académica, de los filósofos con licenciatura. No tienen idea de cuál es mi posición ante la idea de pensar, de especular, de reflexionar al respecto de nuestro mundo. Y entonces pues dicen la primera tontería que se les ocurre porque piensan que soy tan tonto como ustedes. Pues no soy. ¡Suscríbete al canal!